El ego es como la tiniebla. Hoy en día muchas empresas y organizaciones están siendo lideradas por personas con el ego alto, que no permite que las empresas y sus colaboradores vean una luz clara en su desempeño. Para el mentor en temas de liderazgo y negocios, Alfonso Barquero, es importante que quien dirija una empresa tenga la visión de trabajar en equipo y alcanzar el éxito empresarial. Un buen líder siempre trata de ponerse en los zapatos de los demás, siempre anda buscando comprender a los demás, porque si tú quieres que las otras personas te escuchen y te sigan, tienes que demostrarles que comprendes a esas personas y tienes que demostrarles que juntos pueden alcanzar el éxito. El problema de los líderes egocéntricos es que tienden, por un lado, a reivindicar o a atribuirse los méritos del trabajo de todo un equipo para sí mismo. Y por otro lado, el mismo carácter egocéntrico del líder lo hace menos receptivo a los comentarios, a los cuestionamientos para mejorar tanto su desempeño personal como el desempeño del equipo. Pero ¿cómo saber si mi jefe inmediato es una persona egocéntrica que solo vela por sus intereses y no por los demás, ni de la organización? Te contamos algunas características que lo dejan al descubierto y vos fácilmente podés darte cuenta. Bueno, el clásico, uno está hablando de sí mismo, se puede hablar de sí mismo, se puede hablar de sus problemas, se puede hablar de sus necesidades, se puede hablar de que no le dan autorizaciones para sus problemas, para sus necesidades y raras veces se puede hablar de los problemas o de las necesidades de las demás personas. Raras veces se logra ponerle un zapato en el contexto de las demás personas y le dicen, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar porque sí comprendo tu situación. Una de las características fundamentales de este tipo de líder coach es la escucha activa. Tiene que estar anuente a escuchar y sobre todo también a tolerar el fracaso, porque el fracaso es parte del aprendizaje que te permite, como parte de un proceso, desarrollar las competencias y las habilidades de los colaboradores. Y estas actitudes de los líderes narcisistas no abonan en nada en el desempeño de la empresa, por lo contrario, hasta puede ocasionar que la misma se quede sin capital humano o entrar en un estado de crisis económica por falta de productividad. Y es que usualmente tienden a bajar los niveles de motivación. Primero porque hoy en día los colaboradores esperan ser parte del, o ser reconocidos por el trabajo que desarrollan. Y el, como te decía, el líder egocéntrico más bien atribuye a sí mismo esos logros, esos éxitos. Entonces los colaboradores tienden a verse poco motivados y poco implicados en proyectos futuros. Científicamente está comprobado que este tipo de personas se divorcian por completo de la realidad y se centran en crear una imagen superior de sí mismo. Jimmy Romero, VozTV.